Historia del crimen en Siete Días Radio Fue hace 35 años cuando un hecho que ocurrió en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, al borde del río San Juan, un hecho que marcó un antes y un después en la historia judicial de nuestro país. Hablamos del atentado de La Penca. Hoy, con dos sobrevivientes de ese hecho, repasamos este acontecimiento en historias del crimen. La Prensa Escritura ¿Qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Rodolfo. Muy amable y saludos a la audiencia. Pues aquí estamos meditando y dándole gracias a Dios por la vida, porque la vida todos los días es un milagro y hay que valorarla mucho más. Cuando uno ha pasado por algo tan duro como el atentado de La Penca, pues yo era el reportero que cubría sucesos en Noticeis, llevaba cuatro meses de haber sido contratado, estaba muy contento porque acababa de pasar la prueba de los tres meses y me habían dicho, bueno, que ya me dejaban en propiedad, por decirlo así, dentro de la empresa privada, que estaban contentos con mi labor. Y cuando se produjo el acto terrorista, pues ya yo conocía la zona y había estado en esa casucha que era el comando de Pastora en la Cuenca del San Juan, porque quince días antes había ido con dos camarógrafos que ahora trabajan o trabajaban aquí, Rolando Chávez y William, se me fue el apellido, bueno, que trabajan aquí. Yo había ido con ellos en aquel entonces a la zona, estaba muy tensa, se había comprobado y nosotros habíamos filmado que de San Carlos, todo de Ciudad Quesada hacia el norte hasta el río, todo eso era tierra de nadie, era dominio de la contra, todos los empresarios, todos los finqueros, los granjeros, apoyaban a la contra y por ahí entraban todos los pertrechos de guerra, la logística, los víveres, todo. Y también habíamos comprobado en ese reportaje previo a la acción criminal, que mientras Pastora muchas veces estaba propagando su causa en el exterior de Miami en adelante, nosotros vimos y filmamos a sus hombres comiendo carne de mono, porque no siempre le llegaban víveres y ellos nos decían, cuando llegan víveres es siempre lo mismo, arroz, frijoles, macarrones y atún, y de ahí no pasamos, pero hace tanto, y llovía mucho por cierto, hace tanto no nos llega la comida, y aquí el clima más inclemente no puede ser, y nosotros tenemos que cazar los monos, destazarlos, prepararlos, porque el hambre azota. Este, entonces había mucha complicidad, no solo del gobierno de turno, de la administración Monge Álvarez, donde el Ministerio de Seguridad estaba en aquel entonces dividido, digámoslo así, un viceministro y una buena parte de la fuerza pública, digamos, como muy afín a la contra y se hacían de la vista gorda, tanto así que salió una caravana de aquellos Land Rover viejos del Hotel Irasú para ir a San Carlos y llegar hasta Bocatapada y dirigirnos a la Conferencia de la Penca, y ahí nadie intervino, 20 carros de la guerrilla que le hacía la vida imposible, como quiera que fuera, al gobierno de un país hermano, y no hubo autoridad que mediara, no hubo nada, nada, este, entonces tampoco había la tal neutralidad que se propagaba en la época, ¿verdad? Bueno, como ustedes oyen, Nelson sabe muchísimo y tiene muchísimo que contar acerca de este tema, pero vamos a presentar también a José Rodolfo Ibarra, José Rodolfo Ibarra es un periodista también de Mil Batallas, ahora está vinculado a una municipalidad, sin embargo, durante muchos años fue un valiente periodista encargado de la cobertura de sucesos y tuvo la oportunidad también de estar en aquella oportunidad en la penca. Muy buenos días, José Rodolfo. Muchas gracias, muy buenos días Rodolfo y Nelson. En realidad, venir a hablar de la penca no deja de tener sus bemoles. Recuérdese que en aquel entonces la geopolítica mundial dentro de la Guerra Fría dictaba los lineamientos de lo que sucedía en América Central. Para contextualizar un poco, Costa Rica estaba inmersa en la lucha de guerra de guerrillas de los otros países, entonces Nicaragua, como foco de atención prácticamente mundial, estaba dividido en dos. Por un lado, en el norte estaba el FDN, la Fuerza Democrática Nicaragüense, jefiada por Alfonso Robelo y otras personalidades, que agrupaba no solo a ex-sandinistas, sino también a ex-somocistas. En el sur estaba Arde, Alianza Revolucionaria Democrática, que era jefiada por Edén Pastora, que aglutinaba a los que ellos llamaban los verdaderos sandinistas. Fíjese que Pastora siempre dijo que él era el auténtico sandinista. Él nunca se dijo ser contra, él siempre rechazaba ser contra, y él decía, ni de lo ruso, ni de lo yanqui, decía Pastora, que no recibía contribuciones según él. Lo cierto del caso es que para esa fecha, toda la prensa nacional e internacional estaba detrás de Pastora, porque había un ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos para sufragar los gastos de Arde también. Ya lo hacía con el FDN en el norte de Nicaragua, quería hacerlo con el Arde en el sur, para hacerle una operación tenaza al gobierno de Daniel Ortega y poder estrangularlos y sacarlos del poder. Esa era la idea de los Estados Unidos. Entonces toda la prensa andaba detrás de Pastora. Y era la insistencia a través de Orión Pastora, el primo, que era el encargado de prensa, era una insistencia de todos los medios, de todos los días, de mire, necesitamos hablar con Pastora, necesitamos entrevistarlo, ¿dónde está él? Siempre se dijo que no estaba. Hasta que un día dijeron, vamos a dar conferencia de prensa. ¿Vos estabas en el 7? Yo estaba aquí en Telenoticias. En ese entonces era Rodrigo Furniel, director, y estaba Amelia Rueda, de jefe de información. Y Amelia es la que me llama. Yo ese día tenía universidad, entonces iba de ropa de vestir, porque después de la universidad venía para el canal. Y ella me llama y me dice, no te vayas a la universidad, ya Pastora va a hablar, entonces necesito que vos vayas a entrevistarlo. Según lo que me dijo en ese momento, cerca de las 7, 8 de la mañana, era que Pastora iba a dar las declaraciones en el río San Juan, entonces nada más íbamos al río San Juan y ahí mismo nos devolvíamos. Era un viaje de ida y vuelta el mismo día. En teoría. ¿Cómo fue el caso suyo, don Nelson? Me decía usted hace un momento que recién estaba incorporándose a Canal 6, tenía tres meses, había pasado ya la prueba. ¿Ese día ya sabía usted también que iba para allá o fue a última hora que le dijeron? En efecto, fue de última hora. Yo llegué como un día más de trabajo, con saco y corbata. Nadie me dijo, prepárense, venga con todo lo adecuado. Nadie me avisó la noche antes, ni a mí me convocaron. Me enteré en la reunión de coordinación del noticiero, como cualquier otro día, a las 8 de la mañana, que había conferencia de prensa en el norte, pero la situación era muy ambigua. Lo que manejaba Jorge Proti, que era el jefe de redacción del noticiero, y Luis Fernando Villalobos, el director, era que era en el norte, pero no se sabía si en territorio nicaragüense o en territorio costarricense. Y no se sabía si era en avioneta o era por tierra. Y no se sabía si era una gira de ir y venir el mismo día o había que quedarse. Yo recapacito en todo eso, y a la luz de lo que pasó con la explosión de la bomba, y yo, en calidad de periodista, de jerarca, de un medio, yo no mandaría a un equipo en una situación tan ambigua, que no se sabe en concreto nada, y yo me apegaría a un patrón de seguridad por la garantía de los que van representando el medio, por la integridad del periodista, el camarógrafo y el asistente. Y bueno, entonces, la salida era a las nueve de la mañana, se postergó hasta las doce, la gente fue llegando tarde. Yo fui el segundo en llegar al hotel Irasú, de donde partía la caravana de los que íbamos en transporte de la Contra, como le dije antes, como Pedro por su casa, como veinte carros de la Contra, y nadie preguntó nada. Y la que estaba ahí, que en paz descanse, Linda Fraser, que estaba terminando una pasantía en el Tico Times, para irse a graduar como reportera a Estados Unidos. Y yo, como llegué con esa ambigüedad al hotel Irasú, y quería averiguar más, para llamar al canal y decir, llego mañana, es por aire, es en territorio Tico, lo básico, también por la logística de la información, si se podía informar el mismo día, o no, o por qué medio. Entonces le pregunté algo a ella, hablaba más o menos español, y me dijo que no sabía absolutamente nada, que nada más le habían dicho, que llegara a las nueve al hotel Irasú, y que eso era todo. Salieron a las doce, y se fueron en caravana todos, vos también ibas con ellos, transporte de la Contra, llegan a dónde, y después qué pasa, llegan me imagino a Ocatapá, me parece. Correcto, sí es una gira bastante larga, a mí me tocó ir en un vehículo que le decían el cucarachón, porque ahí cabíamos como nueve, y los asientos traseros eran uno frente al otro, y entonces llegaba uno con el estómago volteado, llegó un momento en el que incluso tuvimos que hacer varias paradas, recuerdo ya por naranjo, para tratar de arreglar el estómago, y luego seguimos, pero ya llegamos tardísimo, porque la idea era salir temprano en la mañana, ocho o nueve de la mañana, pero como hubo ese compás de espera, que luego supimos que era para darle tiempo a Pastora, para que saliera al lado de Nicaragua, porque estaba en Costa Rica, entonces hubo que esperar, incluso nos invitaron a almorzar ahí en el hotel, que para muchos sería la última cena, desgraciadamente, y después enrumbados en esas caravanas, hasta llegar a Bocatapada, en Bocatapada se abordan las pangas estas famosas, que se ven en las tomas, y en las fotos, dos pangas, íbamos divididos en dos grupos, porque era mucha la gente, y ahí, río arriba, hasta el río San Juan, recuerdo que en el camino, colisionan, las dos pangas, las dos balsas, se mete el agua, en la que viajaba mi camarógrafo, Arturo Macís, que Dios goce, Arturo se molesta, porque se le moja la grabadora, no es como hoy, verdad, que en un aparatito va todo el material, sino que, eran las grandes consolas de grabación, el asunto es que como se mojó, pues el equipo se dañó, él incluso me pide que le tire un cassette, para ver si cambiando el cassette, y eso, ahí hay una foto, en la que se ve, las manos de Arturo extendidas, para recibir el cassette, de grabación, que después, no serviría de mucho, porque el equipo siguió dañado, hasta llegar ya de noche, cerca de las 7 de la noche, a la margen norte, del río San Juan, en el lugar que luego supimos, se llamaba La Penca. ¿Cómo era? ¿Quién me la describe? ¿Cómo era esa casucha? Entiendo que era de madera, ¿a cuánto estaba del río exactamente? Tal vez, ¿quién nos describe el escenario, en ese momento? Bueno, una casucha rústica, que después, por lo que yo averigüé, porque estoy escribiendo un libro, había sido una pulpería, antes de la guerra, de los contras y todo, en algún momento, fue una pulpería, y se llamaba La Penca, la pulpería, como a 100 metros, de la margen del río, ya en territorio nicaragüense, en una zona de vegetación, muy tupida, una zona muy lodosa, cuando llegamos, nos costó mucho, bajarnos del bote, aquello era un lodazal, agarrados de bejucos, y raíces, y cuidando, sobre todo el equipo, que era tan pesado, de tecnología tan vieja, y que con el menor golpe, o también la humedad, ya no funcionaba, entonces, cuidando aquello, que era muy pesado, subiendo, agarrado de unos bejucos, yo me acuerdo, que uno agarraba los bejucos, y por el mismo barro, se volvía a resbalar, y va de nuevo, porque el peso del equipo, se lo llevaba a una otra vez, a la orilla, y así subimos, y ya llegamos, a una escalerilla, que estaba más arriba, y todos llenos de barro, y toda la cosa, y yo me había llevado, el saco, porque yo dije, quien sabe, como va a ser la situación, y entonces yo dije, dependiendo, ya sea por los zancudos, o por el frío, o donde los toque dormir, yo me cubro con el saco, por lo menos, por los zancudos, y entonces me había llevado, el saco, y ahí jalando el saco, y llegó todo lleno de barro, y húmedo, y todo, pero el equipo llegó bien, y nosotros, los de Noticeis, que entramos, y estaba en la puerta principal, de la casucha, que era de tablones, llena de endijas, sin cielo raso, sin nada, y eso nos salvó, en parte, porque al ser, ese tipo de construcción, por ahí escapó, en parte, la onda expansiva, de la bomba, porque dicen los, investigadores del OIJ, que si esa misma bomba, estalla en un local de concreto, cerrado, con cielo raso, y todo, no queda más, que la arena del cemento, todos, hubiera quedado molido, porque aunque la bomba, era casera, dice el OIJ, que era tan potente, como una bomba, de fabricación militar, y que el que hizo, esa bomba, sabía muy bien, lo que estaba haciendo, que estaba, muy bien entrenado, para lograr, una bomba tan potente, entiendo que la conferencia, no iba a ser ese día, iba a ser el día siguiente, pero ustedes mismos, o alguien pide, que se adelante, más o menos, la idea era, que como ya estábamos de noche, sobre todo los de televisión, habíamos pedido, que lo dejáramos, para el día siguiente, de todas formas, ya no íbamos a salir, entonces, cuando llegamos, y empezamos a subir, los escalones, que como bien lo dice Nelson, uno va de resbalón, en resbalón, tratando de subir, esa era una choza, de dos pisos, por llamarlo así, que estaba sobre horcones, que a la vez, quedaba en un alto, en la montañita, entonces, era incómodo, los de prensa escrita, pues no necesitaban, mucho que llevar, algunos llevaban, su fotógrafo, pero los de tele, estábamos rezagados, porque los equipos, eran muy pesados, las baterías, de las grabadoras, eran como una batería, de moto, entonces, hágale números, con ese peso, y no era una, eran cuatro, y también había que llevar, esas eran las baterías, de las cámaras, había que llevar, las grabadoras, que era por aparte, no como esa obra, sino para generaciones, que no las conocieron, era un VTR, completamente como un cajón aparte, exactamente, es como ver un VHS, de los viejos, de los grandotes, que iba aparte, con un cable coaxial, que iba a la cámara, entonces era, la cámara, la grabadora, las luces, aquellas, palanganas grandotas, de mil watts, que además pesaban, y las baterías, entonces, era incómodo para nosotros, el asunto es que, los de prensa escrita, llegan más rápido, y se encuentran a pastora, que como dice Nelson, llega a, a recibirlos, y, y se arremolinan, ¿verdad? están ahí alrededor de él, y le empiezan a preguntar, entonces, prácticamente, la conferencia, se improvisa, en ese momento, y de ahí, nosotros al ver, que ya todo el mundo, está armado, este, y todo, a tratar de llegar, Nelson se acomoda, con su equipo, su camarógrafo, su asistente, los de radio, los de prensa escrita, todos ahí rodeados, de ahí, pero el, el equipo de canal 7, está dañado, recuerden que se había mojado, entonces, eh, Arturo Macís, me dice, mira, este, voy a ir a la parte de atrás, para ver si con las luces, que eran luces calientes, no como las de ahora, que son frías, este, trata de secar el equipo, la idea era secarlo, hasta donde se pudiera, con el calor, y después, o al día siguiente, hacerle ya la entrevista, aparte, a Pastora, como Pastora empieza a hablar, yo le digo, Arturo, bueno, está bien, entonces, yo le pasé la, el maletín, con todas las baterías, y todo a él, él se quedó, en la parte de atrás, y yo, donde estabas vos, exactamente, y yo, estábamos dentro de, de, de la casa, donde está Pastora, ahí, con, con los periodistas alrededor, yo me fui atrás, a entregarle, el maletín, y me regreso, a donde está Pastora, porque la idea mía, era, precisamente, tomar nota, de lo que él estaba diciendo, para después, montar la entrevista, claro, entonces, incluso, en una imagen, en el reportaje, que hizo el colegio de periodistas, se ve una imagen, de la grabación, precisamente, del camarógrafo, del 6, de Jorge, donde yo, apenas me veo, media cara, en la oreja, donde me acomodo, justo detrás, de, de Pastora, pongo mi libreta, en una especie, de repisa, que era una media división, de un salón, con el otro, y empiezo, a tomar nota, donde estabas vos, en ese momento, antes de que estallara la bomba, ya vimos que Ibarra, estaba detrás de Pastora, tomando nota, vos Nelson, donde estabas, de pie con el micrófono, al lado izquierdo, de Pastora, que también estaba de pie, dando las declaraciones, ya yo le había hecho, una pregunta, y, porque la situación, como dice José Rodolfo, estaba muy tensa, y por eso se improvisó, la rueda de prensa, para esa noche, y le hago la segunda pregunta, y, y yo que le hago, la segunda pregunta, y en el momento, se acerca Rosita, la asistente de él, Rosita era el nombre de guerra, y en lo que ella, me acuerdo que era una taza amarilla, plástica, le da un café, como para que, mientras él hablara la prensa, se fuera reanimando, y en lo que yo le hago, la segunda pregunta, y él se dispone a contestar, y ella le da el café, yo hasta ahí recuerdo, ahí estalló la bomba, este, y, pero al principio, como la rueda de prensa, fue improvisada, esa noche, a mí me costó, hay unas tomas, donde primero salgo, un poco más distante, de Pastora, en la media luna, que se formó, con libreta y lapicero, nada más, porque en medio, de aquella oscuridad, o que habían dos bombillos, ahí, muy tenues, de, funcionando con un generador, este, llega don Evelio, que en paz descanse, la asistente, y me dice, Nelson, todavía no le podemos pasar, el, el micrófono, porque, el cable está, enredadísimo, este, en las manillas, con las manillas, del maletín, y aquí hay muy poca luz, y no podemos, soltar el nudo, entonces, yo empecé a tomar nota, ahí salgo, unas tomas, después, se acerca don Evelio, y me pasa ya el micrófono, entonces, creo que fue William Césped, me dio campo, en la media luna, y entonces, ya me ubiqué de pie, a la par de Pastora, este, con el micrófono, en la mano derecha, y ahí estaba, cuando pasó, lo que pasó, pero Pastora, por lo menos, el, un sector, de los colegas, donde yo estaba, eh, pues había explicado, que la conferencia, iba a ser al día siguiente, en un sector, que se llamaba, la isla, y nos dijo, mañana, a las seis, eh, nos vamos a bañar, en el río, el camarógrafo, me volvió a ver, que en paz descanse, dice, nos vamos a bañar, en el río, pero, como el río, había llovido mucho, aquello era un lodazal, era un agua, café, que no era jugando, de montaña, adentro, todo lo que viene, y me dice, nos vamos a bañar, en el río, y les vamos a dar, un café, y después, nos vamos a trasladar, a la isla, y les voy a hablar, a mí me pareció, genial la idea, primero, el viaje, había sido cansadísimo, este, habíamos parado, a las 3 de la tarde, a comer algo, en Pital de San Carlos, y seguimos, bajo presión, a las 5, a Bocatapá, donde se abordaban, los botes, donde nadie, pidió, identificación, y donde se combinó, la prensa local, con la internacional, nadie revisó equipos, dice el OIJ, que si, algún dirigente, contra, hubiera revisado equipos, era muy factible, que el, periodista, camuflado, el, el espía, del sandinismo, que llevaba, Tony, Peter Tobirson, como, como camuflado, como un falso, periodista danés, hubiera tirado, la bomba, al río, pero nada de eso, ocurrió, ya vamos a llegar, a ese punto, pero entonces, cuando se da la explosión, vos decís, ya no recordás nada, que ves, como una, como una gran luz, o un gran calor, como, como puedes describir, esos 15 segundos, o, bueno, yo vi una gran luz, este, azul, como de, llama de cocina de gas, que venía, como hacia nosotros, y todo quedó a oscuras, y yo lo supe más, en la luz, fue un destello, que yo vi, en cuestión de segundos, y empezó, inmediatamente, la sensación, empecé a sentir, la sensación, de que me electrocutaba, y que me electrocutaba, y yo trataba, como de soltar todo, y como no sabía, donde estaba, este, a mí la, la bomba, me arrojó, como a 12, 13 metros, de donde originalmente, estábamos, y quedé tirado, bien largo, con, igual, con, este, Edgar Fonseca, este, salimos volando, y quedamos los dos, allá, contra una pared, este, y primero, la sensación, de electricidad, en el cuerpo, que dicen los especialistas, que era, cuando la onda expansiva, de la bomba, estaba atacando, el sistema nervioso central, y pasé, de esa sensación, a un, ardor intenso, que yo sentía, que me, como un pollo al pastor, que me estaba asando, pero ya, ya no podía sentir, más fuego en la piel, y era cuando, ya toda la piel, todas las quemaduras, la piel empezaba, a desprenderse, el cabello, las cejas, las pestañas, este, todo empezaba a caerse, y, y la piel, empezaba, a alargar plasma, y las quemaduras, eran muchas, bueno, en mi caso, una fractura, tremenda, que me obligó, a estar en cama, siete meses, entre casa y hospital, una fractura, del fémur, izquierdo, y, me quedó, el acortamiento, de la pierna, Ibarra, cual fue la historia tuya, exactamente, vos también ves una luz, o, como es, los que estuvimos, dentro de la explosión, no escuchamos nada, a veces la gente dice, que fue un reventonazo, no, no escuchamos nada, cuando yo estoy ahí, tomando nota, en la libreta, justo detrás, de pastora, exactamente en la espalda, por dicha, él era bien corpulento, y eso me ayudó, prácticamente, me salvó la vida, el pastora, se quita la gorra, que andaba, y la pone, en la repisa, y recuerdo, que tenía un pin, del frente sandinista, de liberación nacional, como mi hermano, coleccionaba pines, yo dije, ese pin, va para cartago, entonces, justo cuando estoy, pensando eso, yo me siento, envuelto, en una nube blanca, y recuerdo, que en ese momento, pensé, que rico, estoy durmiendo, pero recapacito, en esas fracciones de segundo, y digo, no, no, no estoy durmiendo, si yo estoy, en una conferencia de prensa, y donde recapacito, entonces, esa nube blanca, ya no es blanca, es roja, y roja incandescente, y siento, donde me empiezo a quemar, y siento los brazos, y el olor a quemado, y entonces, asumo una posición fetal, porque yo, algo está pasando, y en esa posición, pego en una pared, caigo, al piso, y la choza, se está moviendo, ya la luz roja, desaparece, y está todo negro, 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 y yo me trato, de sostener, del piso, porque yo siento, una succión, algo que me jala, como hacia el centro, de la habitación, y yo me sostengo, pero estaba muy resbaladizo, el piso, y entonces, no me lograba sostener, yo iba resbalado, 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 después iba a saber, que era la combinación, de barro con sangre, por eso estaba tan resbaloso, y en un momento dado, para la succión, pero la choza, se está moviendo, entonces, como un sismo, es esa sensación, precisamente, de que no sabes, si estás en un terremoto, si estás en una explosión, si te cayó un rayo, si fue un mortero, o un cuete, que no sabes, y muy, muy, muy en el fondo, yo escucho disparos, verdad, de apenas, de lo primero, que me llega a los oídos, son disparos, 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 entonces yo, pensé, en todos los que estábamos ahí, les digo, no disparen, no disparen, le digo yo a los guerrilleros, el temor mío, es que en esa oscuridad, se pegan a cualquiera, claro, y, y, poco a poco, entonces, la choza deja de moverse, el sonido, va regresando, de a poquitos, y, y bueno, voy oyendo, los gritos, los lamentos, gente pidiendo ayuda, alguien que entró, preguntando por, por el comandante, comandante cero, comandante cero, donde estás pastora, no sé qué, y, me dio, abro los ojos, y veo en el fondo, que dos guerrilleros, agarran a pastora, que estaba sobre unos sacos, lo levantan en hombros, y lo sacan, todos los demás, quedamos ahí, ya para ese entonces, no se veía absolutamente nada, me imagino que a la luz, de las bombillas, se había ido por completo, gritos, confusión, dolor, en ese escenario, es el que ustedes, me van a contar, después de la pausa comercial, vamos a una pequeñísima pausa, y ya regresamos, aquí en Historia del Crimen, Siete Días Radio, regresa después de la pausa, aquí, en Teletica Radio, 915, generamos conversación, Conectando con vos, conectamos con Costa Rica, pasate hoy a Claro Pospago, y te duplicamos el internet de tu plan, ¡Claro que sí! Aplican restricciones, Sala de fiestas, buenos días, hola, necesito reservar el salón para el sábado, no tenemos campo, y el domingo, uy, no es que vienen a pintar, tenemos espacio para el 30, pero mi hijo cumple el 14, ay, de mi hijo está pequeño, ni cuenta se va a dar, tener una cita no tiene que ser complicado, saque la suya para ir a RITB, fácil y rápido, ingrese desde su celular a rtv.co.cr, siga los pasos y listo, en rtv.co.cr, su cita de RITB, más fácil que nunca. ¿Le gustaría participar en el principal evento de negocios del 2019 en Costa Rica? Entonces, su empresa debe estar en la Expo Asociaciones Solidaristas 2019. El próximo 28 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal, usted puede tener acceso a un mercado cautivo que mueve miles de millones de colones. Tendremos presentes a los encargados de 500 asociaciones solidaristas interesados en hacer negocios con usted. Hemos preparado 2.700 metros cuadrados para crear el mejor ambiente para ruedas de negocios, exposiciones, entretenimiento y área de comidas. No se pierda de esta oportunidad. El cupo es limitado a 100 expositores. Reserve su espacio al 22754573 o al 22503042. Fundación Ciudadela de Libertad le invita a la segunda edición de Level Up, soluciones innovadoras para problemas empresariales. Del 26 de junio al 27 de agosto, este certamen unirá empresas con grupos talentosos y multidisciplinarios de estudiantes. Su empresa tiene que vivir esta experiencia. Si quiere saber cómo se beneficiará su compañía con este certamen, puede contactarnos al Facebook Level Up. Organiza las asociaciones de estudiantes ASTEC y ACID Tecnológico de Costa Rica. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 días radio. En vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Historias del Crimen en 7 días radio. Conversamos con Nelson Murillo y José Rodolfo Ibarra, ambos periodistas que sobrevivieron al atentado en La Penca antes del corte comercial. Ellos nos estaban contando cómo fue que estalló esa bomba, donde estaban ellos y cuando anunciamos el corte comercial, ustedes estaban en el suelo en ese momento. Todo era oscuridad, todo era confusión. Todo era confusión, no se podía ver nada. Inicialmente yo oí ráfagas de metralladora. Como yo había estado 15 días ahí, los contras nos habían dicho que tuviéramos mucho cuidado porque ahí el menor movimiento y todo, los sandinistas estaban sobre la jugada y que la menor cosa atacaban vía aérea. Entonces yo creí que era un ataque de la aviación sandinista. Como dice José Rodolfo, era una confusión terrible. Uno no sabía en definitiva qué había pasado. Hasta que alguien empezó ahí a decir algo de una bomba y yo medio capté. Pero en medio de la oscuridad y todo, pues yo mismo también pedía auxilio a gritos y ya el dolor era insoportable porque mientras estuvimos sin luz, alguna de las personas que trataba de caminar y ayudar, se paró en la pierna que yo tenía fracturada exactamente en la fractura del fémur izquierdo y yo sentí que ya ahí sí, que ya, y eso que no me había visto como estaba, pero yo sentí que ya entre aquel dolor tan fuerte y aquel ardor que le describí, ya yo no podía más. Yo sentía que me iba y sabía que me estaba muriendo. Pero el efecto peor fue sintiendo todo eso. Cuando iluminar de nuevo y yo así tendido en el piso a como pude, y me vi como estaba y la piel, los brazos, las manos, todo en carne viva, revuelto con barro y con el plasma y una cocha de pólvora. Todos quedamos negros, cubiertos de pólvora y todos con quemaduras. Yo quedé muy expuesto a las quemaduras, seguro por la posición en que estaba y más el brazo derecho porque estaba aún más expuesto por sostener el micrófono. Bueno, el panorama era tal que ya yo me resigné y yo empecé a llorar y me pasó el efecto psicológico que uno, yo no sé en cuánto tiempo, no tengo idea, uno ve la película de su vida. Y yo mientras lloraba y me resignaba a morir y todo, a mí me pasó toda la vida, desde la infancia hasta los tiempos de la universidad, los trabajos que tuve como estudiante, el trabajo en Notice, mis padres, el barrio, todo lo vi. Y toda la película de mi vida y me pasó ese efecto. Y entonces yo empecé a llorar y a rezar con más intensidad pensando en mis padres y yo soy hijo único y yo lo que quería en el fondo era que me pasaran al otro lado del río para morir en territorio costarricense. Que si alguien me preguntaba sobre mi última voluntad, pero aquello en el contexto en que estaba no era posible, entonces no dije nada y más lloraba y más rezaba. ¿Y en el caso tuyo? Cuando yo logro ponerme de pie en medio de la oscuridad apenas se lograba percibir el único bombillo que quedó, que era justo donde estaba mi camarógrafo. Y entonces yo me levanto y empiezo a llamar a Arturo, a Arturo Macís le decíamos de cariño Monimbó. Y entonces yo decía, Moning, Arturo, ¿dónde estás Moning? En ese plan, en medio de la oscuridad, hasta que medio oigo, que me dice, igual Raquil, ¿dónde? Seguime hablando para ubicarte. Y hasta que nos logramos encontrar en medio de toda esa escena dantesca y me dice, mira este, Jorge Quiroz, era el camarógrafo de Canal 6, me dice, mira Jorge está muy mal, el equipo mío no sirve, ¿me das permiso de coger el equipo de él y grabar? Y me dice, permiso de qué, o sea, de ahí, cogelo. Y entonces lo que hicimos fue que él armó piezas con la cámara de él, la grabadora del 6 y el cassette que yo andaba y así fue como se logran captar las escenas, las únicas escenas que hay en video de ese momento. Bueno, él se retira a hacer ese combinado de equipos. Yo sigo caminando. Aturdido, me imagino. Todavía sin saber mucho de qué había pasado, lo único que me viene a la mente es, yo creo que yo soy aquí el único que algo sabe de primeros auxilios, yo había estado en Cruz Roja y aquí la cosa es ponerse a ver en qué ayudo. Empiezo a caminar, me encuentro a Jorge Quiroz, él me dice, ayúdame, ayúdame, yo me agacho y le digo, ¿quién sos? Porque todos estaban negros. Sí. Y me dice, soy Jorge, soy Jorge, el camarógrafo del 6. Le digo así, quédate quieto para revisarte. Entonces en medio de la oscuridad yo empiezo a hacerle una revisión que se empieza por la cabeza, hombros, etc. Cuando llego a las piernas, una pierna que me levantaba mucho, me doy cuenta que tiene la amputación total de una a la altura del fémur y la otra a la altura de tibia. O sea, para los que no entienden los términos, una a media pierna y la otra cerca del tobillo. Las dos amputaciones con mucha sangre, sangre arterial, es decir... Estaba desangrando. Estaba desangrando. Entonces, el consciente me hablaba, yo vi que la situación de él era muy difícil y entonces le digo, Jorge, seguro nos van a sacar pronto de aquí, seguro yo salgo primero. Ni sabía, pero era para que él me dijera algo. Y le digo, ¿querés que le diga algo a tu familia? Y me dice, que por cierto es el título de mi libro, solo a mi mamá. Me dice, no Ibarra, solo a mi mamá. Y me da un mensaje para la mamá. Sin embargo, yo me quito la faja que andaba, trato de hacerle un torniquete en la pierna amputada, en la que tenía la principal amputación. Los torniquetes se hacen fuertes, por más fuerte que lo hice se me revienta la faja. Trato de coger unos restos de ropa que habían por ahí para hacerle otro, me quedaba la otra pierna. Entonces yo bajo, yo salgo para buscar algo con que hacerle un torniquete. Bajo las gradas. Vuelvo a subir. Trato de hacerle un torniquete en la otra, pero sin ningún resultado. Sigo buscando ahí dentro y revisando gente. Me topo con Evelio, el asistente de Canal 6. Y Evelio me dice, revisame, revisame. Pero francamente yo lo revisé y lo que tenía era un cuadro general de quemaduras. Y yo le dije, no, tranquilo, estás bien, empecé a darle apoyo psicológico, no sé qué. ¿Volviste a Nelson? A eso voy, porque yo lo dejo a él ahí y donde me vuelvo, alguien me agarra de un tobillo. Y me agarra un fuerte y yo trato de volver a ver al piso, tobillo derecho. Y entonces me dice, ayúdame, ayúdame. Y vuelvo a ver. Y le digo, ¿quién sos? Y me dice, soy Nelson del 6. Y yo me agacho, le hago la revisión, tenía un trozo metido en la garganta, la fractura, las quemaduras impresionantes. Yo estaba más o menos acostumbrado a ver escenas parecidas por la Cruz Roja, pero nunca como estaba Nelson. Y el mismo pensamiento me surgió de lo que había pasado con Jorge. Y entonces le dije, recemos un Padre Nuestro. Y ahí estábamos rezando. Rezaron un Padre Nuestro. Él rezaba, yo lloraba al mismo tiempo y me daba valor entre lo que rezaba, me daba valor con palabras claves. Y lloraba encima mío. Yo como, cuando yo rezaba era como mentalmente. Como que yo seguía lo que él me decía. O cuando yo estuve como ratos a solas, cuando me bajaron la fractura y todo eso. Este, yo lo hacía mentalmente. Este, pero, él zincó y yo le decía, Ibarra hasta aquí llegué, Ibarra me voy, Ibarra ya no puedo más. Y él me decía, no hable. Porque en el orificio que se me formó en la garganta yo tenía dos clavos de zinc, una astilla de madera y como vidrio molido. Y dice él y otros colegas que me vieron y me asistieron. Que cuando yo hablaba, como, botaba mucha sangre y como que trataba de hacer gárgaras de sangre. Por decirlo así. Y que algunos decían como que yo me iba a asfixiar o ahogar en mi propia sangre. Y además me estaba desangrando. Yo que era la fractura del fémur, las quemaduras. Este, el hueco tan severo. Tenía también una herida en el pecho. Y otra en el crán. Entonces, este, bueno, por la mano de Dios y la gente que me ayudó estoy aquí contando la historia. Pero, pero yo vi que de ahí no salía. Y, 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 y yo también. Después se llevaron a, a Ibarra. Entonces siguió Fonseca que podía sentarse. Este, siguió rezando y ayudándome, diciéndome cosas. Se llevaron a Fonseca. Este, contra la voluntad. Y él pedía gritos que él podía aguantar más, que me sacaran a mí. Pero más bien a los que estábamos más graves nos dejaban ahí para que ya descansáramos. Y entonces se llevaron a Fonseca. Y ya yo sí empecé como con una crisis, pero muy seria de falta de, de aire. Y ya yo sentía que me, que me iba. Que no podía respirar. Que aquello era un, un infierno imposible. Y que todo me dolía y me ardía y no podía moverme. En eso llegó una mujer de la contra. Y se hincó con un pedazo de cartón. Y daba gritos encima mío. Y me decían, por favor no se muera, por favor no se muera. Y yo le decía, me falta el aire. Y entonces empezaba con el cartón, hacerme viento. Y me decía, yo le hago todo, le doy todo el aire que usted necesita. Pero por, por favor no se muera. O sea, pero ella le dio sobre mi cuerpo un ataque de histeria. Y se la tuvieron que llevar porque estaba malísima. Y ya yo ahí me quedé solo esperando la misericordia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí antes de que te sacaran? Bueno, por lo que me cuentan, básicamente los fotógrafos. José Antonio Venegas, que era de la Nación. Y Juan Carlos Zulate, de la República. Este, a mí me fueron sacando de ahí y con ellos de último, en la última panga, por si acaso. Este, a las 11 de la noche. Y la bomba había explotado como a las 7 y 10. Entonces yo estuve 4 horas ahí lleno de barro, desangrándome, este, contaminándome. Y siempre, eso sí, le resiento la contra, este, que por años me hablaban de un médico. Que había un médico que fue el que se llevaron con pastora exclusivo para sacar a pastora por la boca del río Zarapiquí. Este, a nosotros nos ingresaron por la boca del San Carlos. Entonces, este, después, años después, un dirigente de la contra me explicó que en realidad no era un médico, sino un paramédico. Pero lo que fuera, este, solo le prestaron auxilio a pastora y por otra ruta. Y a los demás nos dejaron ahí, a la mano de Dios, que nos desangráramos, que nos contamináramos y tal. Y a mí me sacaron 4 horas y resto después, en la última panga que salió para Boca Tapada, con los fotógrafos. Y nadie me había dado, pero ni un vaso de agua, menos una aspirina. Hasta que de pronto, después de haber llegado a Boca Tapada y todo, este, que venía, ya íbamos de camino por aquella carretera entre Pital y Boca Tapada, que era un, era algo terrible, entre Piedra y Barro. Y todo el brinco y el movimiento de la ambulancia me repercutía en la piedra fracturada. Y en una ambulancia que todavía venía, por si acaso necesitaban refuerzo, venía un médico. Y entonces el médico inmediatamente me preguntó, ¿Usted qué tipo de sangre es? Yo tenía 24 años y nunca me había hecho esa pregunta, no sabía qué tipo de sangre. Le digo, no sé. Y me dice, ¿Cómo es periodista y cómo anda en estas misiones? Y no sabe ni siquiera el tipo de sangre. Y le digo, sí, le admito la irresponsabilidad de mi parte. Creo que no es el momento de regañar al herido, evidentemente. Y claro, después de eso sé que para toda la vida que soy yo positivo. Pero en aquel momento no lo sabía. Y me dice, entonces, de por sí aquí no hay sangre, pero debería saberlo. Me dice, le voy a poner un suero glucosado. Y me dice, y prométame, pero así como regañándome, prométame, prométame muchacho, que usted llegue al hospital de Ciudad Casada, prométame. Y yo le decía, doctor, ya yo no puedo más. Este, ya yo no puedo más. Este, el movimiento del carro, los brincos me están matando. El dolor de la pierna es insoportable. Creo que me inyectó algo para el dolor. Y, y, y le digo, y me falta el aire. Y entonces yo hacía como a tocarme la herida de la garganta. Y me dice, no se toque porque la contamina más. Está lleno de todo, tenés ahí. Me dice, se contamina más. Y le digo, doctor, ya yo no puedo respirar. Y me dice, espere si verá. Y se hincó, y cogió impulso. Y hacía la brava. Me jaló el primer clavo de sí. Y salió y me lo enseñó. Los tiene guardados esos clavos el chofer de esa ambulancia. Él fue a mi casa luego a verme. Y llevó los clavos. Y, y los, no me los quiso entregar. Él los tiene. Y, y, era una ambulancia de San Miguel de Sarapiquí. Y, y luego, intentó sacar el otro clavo. Y le dio dos jalonazos. Y no. Y entonces, me dice, espere si verá. Y se acomodó mejor. Y jaló por tercera vez. Y sacó el segundo clavo. Cuando a mí me sacó el segundo clavo. Como que una voz, un presentimiento. Por telepatía. No sé cómo explicarlo. Este, como que una voz. Me dijo. Como un aliento. De que yo tenía esperanza de sobrevivir. A pesar de que me quedaba. Y me dice el doctor. No te saco la astilla. Porque está en muy mala posición. Y por el intento de sacarla. Le puedo reventar una cuerda vocal. Que se la saque en el hospital. Pero vas a respirar mejor. Y volvió a decirme. Prométame, muchacho. Que usted aguanta. Y va a llegar al hospital. Y yo le decía. Sí, doctor. Pero yo sentía. Como ese mensaje interno. Este, de que tenía alguna esperanza. Cuando me sacó el segundo clavo. Y respiraba un poquito mejor. Seguro en parte fue por eso. Señores, me quedan cuatro minutos. Y obviamente aquí se puede hablar horas de este caso. Nada más en esos cuatro minutos. Me gustaría escuchar de ustedes dos. Su opinión. Ya ustedes han sido muy claros en otras oportunidades. Cada vez que hay una conmemoración de este triste acontecimiento. El hecho de que todavía es un caso que está impune. En todo el sentido de la palabra. Empezamos con Ibarra. Para ponerle, irle poniendo punto final a la conversación. Yo creo que hay heridas que no se cierran. Y yo tengo el recuerdo cuando me sacaron en la panga. Que justo iba con el falso Perán Hansen. El falso periodista que fue el que puso la bomba. El que puso la bomba. Recuerdo volver a ver La Chosa. Y saber que ahí quedaba Nelson y quedaba Jorge. Muy mal heridos. Eso es algo que siempre llevaré. Y al igual que esas heridas que no se cierran. Está la impunidad. El caso llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que tiene un paso muy difícil de admisibilidad. Y que una vez que se admita. Prácticamente hay que invertir la totalidad del presupuesto del colegio de periodistas. Solo para pagar las horas de abogado en Washington. El gobierno obviamente no lo va a pagar. Porque el gobierno es demandado. Así es. Cuando estuve en la presidencia del colegio de periodistas. Enderezamos la denuncia también contra Nicaragua. Porque si bien es cierto. Aquí se hizo poco. Y Nicaragua no se hizo nada. Para investigarlo. Entonces bueno. Ahí están los dos casos. Eso difícilmente va a tener un resultado feliz. Los autores. El autor de facto. El falso Perán Kerhansen. Que en la realidad se llamaba Roberto Vital Gaguine. Hizo un atentado contra un cuartel militar en Argentina. Ahí lo mataron. Enterraron Fosa Común. Se logró determinar que era él. La Fiscalía de Costa Rica ya lo determinó hace unos años. Que por exámenes forenses era él. El autor intelectual. Se dice que era Tomás Borges Martínez. Jefe del Ministerio del Interior de Nicaragua. De la Inteligencia Militar Nicaragüense. Fallecido también. Entonces tenemos dos muertos. Una Comisión Interamericana. Que lamentablemente creo que no va a parar en nada. Y esto va a quedar en la impunidad. Nelson, muy rápidamente. Bueno, el caso finalmente fue acogido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de febrero del 2018. Ya hace 14 meses y medio. Este, me explicaba la asistente ejecutiva del Colegio de Periodistas. El día de la conmemoración del 35 aniversario. Pues que la estrategia que va a conversar con nosotros. Y que están en eso. Que como el colegio no tiene presupuesto para ejercer la defensa. Y ya algunas de las víctimas y el colegio como tal. Mandamos el respectivo reporte que la Comisión pidió en un plazo de 6 meses. Este, cada quien mandó su versión. Y el colegio un informe institucional bastante completo y a tiempo. Entonces, por ejemplo, contratar un abogado en el exterior, en Washington, donde está la sede de la comisión. Este, por una hora son 1.500 dólares de honorarios. Entonces, la estrategia del colegio ante este panorama es buscar apoyo financiero, legal, logístico. En ese terreno tan sensible entre los derechos humanos y la parte legal. Mediante fundaciones que se dedican de buena fe y con mucho presupuesto a causas nobles como esta. Que son de excepción. Y principalmente dentro de los organismos y contactos que está manejando el colegio. Todavía apenas preparando el terreno de manera extraoficial. Pues han tenido ya un acercamiento con la fundación Kennedy. Y parece que hay futuro con la fundación Kennedy de buscar lo que le falta al colegio. El presupuesto y una visión legal especializada en el exterior. Para ver si se ejerce de esa manera la defensa del caso. Y ver cómo evoluciona y cuándo, según los acontecimientos, estaría Dios primero. Eventualmente algún día, no sé si lo veremos. Pasando de la comisión a la corte interamericana. Este con algún veredicto, aunque el único imputado está muerto. El argentino, como mencionó José Rodolfo. Y bueno, no sé si lo veremos los que estamos aquí todavía o lo veremos desde arriba. Pero cuando esto pase a comisión, a la corte, pues ya la corte dictará una recomendación o un fallo. Lo que sea, pues hay jurisprudencia en Costa Rica de que es vinculante para el estado. Costarricense al menos, porque con Nicaragua está igualmente acusada por impunidad. Ambos estados. No, en el caso de Nicaragua, por autoría ni intelectual ni material. Ambos estados por impunidad. En Nicaragua no se ha hecho nada. Aquí avanza de esa manera. Y pues la corte interamericana tiene su sede aquí en el país. Y veremos algún día si esto llega a la corte y en qué términos. Nelson, José Rodolfo, muchísimas gracias por compartir sus historias aquí con nosotros en 710 Radio. No, muchas gracias a usted, Rodolfo, más bien y a todos sus oyentes. Muchas gracias a la audiencia y gracias a José Rodolfo, el compañero de tragedia. Y a usted como director del programa, estimado Rodolfo, por tomarnos en cuenta con este tema. Y poniendo énfasis en futuros debates, en qué va a pasar con la defensa de esta causa. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Por acompañarnos, si Dios lo permite, los esperamos mañana a las 11 de la mañana en una nueva entrega de 7 Días Radio. Hasta entonces.